Que a pesar de las cosas No me chucabro Dios, Cachilal La que cojo que no me chucabro Dios No me chucabro Dios Por eso vale la pena Can servir, vale la pena Can adorar, Cachilal Que tal si que te quede un momento El tiempo es muy cortante Y vamos a compartir bien Este tiempo, Cachilal Yo no sé sube que chumabra o anma Yo no sé que soy que hablo Pero más seguramente Que cojo un alcozón Rafa, Cachilal Rafa, Pulek Tal vez que chenac Pudiera ser que te va a preguntar Un amigo más al rato ¿Cómo estás? Todo bien, hermano Pero nadie sabe Lo que hay dentro del corazón Esa situación Es que hubo Dios Que chumabra, Cachilal Que te queneca yigra, Cachilal Levante tu mano y donde estás Dígale, Señor Gracias, papá Porque nos has dado Un día más para adorar Dígale, aquí estoy Gracias, Jehová Por la luz de Gala Por traernos alegría Por traernos alegría Por un día y la noche Por amarnos siempre en fronte Confiesa Confiesa Por amarnos siempre en fronte Levanta tu voz conmigo Levanta tu donación Los grados ante ti Están Viviendo en tu mandal Están Tantando a la paz Están Por amarnos siempre en tu mandal Están Por amarnos siempre en tu mandal Una vez más, más fuerte, gríñalo Por amarnos siempre en tu mandal Los grados ante ti Si no va Viviendo en tu mandal Cantando a la paz Cantando a la paz Por amarnos siempre en tu mandal Poder que tú eres Nuestro único salvador Por amarnos siempre en tu mandal Eso abre, abre, abre Puede ser que se abraban más Coral Pero no estás en cualquier lugar No estás en cualquier lugar Estás en la casa de tu papá Cuéntale tu situación Ahí donde estás Abra Habla, habla, habla 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 Pero cuando llega la enfermedad, cuando llega el momento de triste, ahí quieres estar pero ya no se puede, aprovecha este tiempo, aprovecha este tiempo, ya que maravilloso volvemos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Abraza, 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 abraza en su presencia Tú que estás ahí atrás puedes abrazarlo La letra chico recambla un hermano, no, 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 no No es el hombre que trae algo, es el poder de Dios que te quiere dar Habla tú de mí, ¿dónde estás? Padre, Padre, habla Chico recambla lo Espíritu Santo, no, 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 no Gris, gris, oh, gris Levanta tu fe, levanta tu fe, activa tu fe Si quieres llorar, no hay pena Habla con él en esta mañana, chachaloc 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 Abre su boca Amén Y cada situación que proviene Habla con él en esta mañana, chachaloc Te espero 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 Busca la bendición de Dios, Él te lo dará Busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios Busca la bendición de Dios, Él te lo dará Busca por la mañana, buscala por la tarde, buscala por la noche Él te lo dará, busca por la mañana, buscala por la tarde Confiesa el poder de Dios, habla Yo tengo un Dios muy, muy gran Maravilloso Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso Yo tengo un Dios muy, muy gran Maravilloso Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso Este es el Cristo que yo predigo Y no me canso de break Este es el Cristo que yo predigo Y no me canso de break Habla Sala a los enfermos Reprende a los demonios Y no me canso de break Y no me canso de break Y no me canso de break Ya te ordeno aquí Habla Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Y no me canso de break Kirá As others Kirá sä, si, si Ost Sheratos PV浪 Espíritu Santo 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 Espíritu Santo